La idea de mi charla es dar una intro a Kubernetes, o sea, hacer una intro en general de algunos conceptos. El concepto es Kubernetes, pero también quiero explicar algunas cosas que no son solo Kubernetes, sino es cómo cambiar algunas ideas antes de empezar a Kubernetes. Bueno, mi nombre es Diego Boitassen, soy socio fundador de Fluval IT. Hacemos todo lo que es consultoría, professional services para todo lo que es DevOps, infraestructura como código, containers, Kubernetes, Continuous Delivery y demás. Tienen mi mail si me quieren contactar por alguna cosa. Y bueno, lo primero que quiero empezar es por el tema de upgrade the mindset. O sea, antes de actualizar la tecnología, hay que actualizar primero la forma de pensar. Y esto es el primer mensaje que quiero dejar antes de decir, bueno, empiecen a usar Kubernetes. O sea, si ustedes se creen que, o si uno empieza a usar Kubernetes por el hecho de decir, bueno, Kubernetes me va a resolver todos los problemas que yo tengo de procedimientos culturales, de comunicación y demás, y todo eso, porque yo puse Kubernetes, básicamente se me van a resolver un montón de problemas que le escapan a la tecnología. Ahí es donde ya empezamos mal en dar el primer paso con Kubernetes. Yo lo que, o sea, lo que yo creo es por qué Kubernetes tiene el auge que tiene ahora. Yo creo que si uno se pone a mirar las tecnologías en los últimos años, Kubernetes es la que tiene más, o sea, la que ha crecido más rápido. Hoy en día vos buscás lo que es infraestructura, DevOps, buscás los trends de Google, cuáles son las palabras más buscadas y tenés, en el tema de la tecnología es blockchain, Kubernetes, DevOps. Son las tres cosas que más se hablan. Bueno, yo creo que tiene esa popularidad porque, a diferencia de otras tecnologías, creo que, no sé, en los últimos 20 años es una de las que realmente cambia lo que es la gestión de infraestructura. O sea, Kubernetes no es la única, ya como mencionó Marcelo, hay otras tecnologías que hacen eso, pero dentro de este campo es como el jugador que más se destaca por lo que dice Marcelo, comunidad, funcionalidades y demás. Pero la tecnología de la operación de containers yo creo que es uno de los cambios de cómo se gestiona la infraestructura más grande que ha habido en los últimos años. O sea, si uno se pone a pensar cómo estaba la infraestructura hace 20 años, vos hace 20 años manejabas la infraestructura, vos tenías servidores físicos corriendo, que los configurabas a mano, después un poco más adelante apareció la virtualización, que para mí la virtualización lo único que hizo es arrastrar todas las porquerías que tenías en los servidores físicos y virtualizarlos, darte la posibilidad de clonar y qué sé yo, pero la misma porquería que tenías la pasabas corriendo adentro de una máquina virtual, o sea, no cambiabas muchos procedimientos, muchas cosas, la idea era la misma, es la misma cosa, te la llevabas. Yo me acuerdo, yo labore en un proyecto, trabajé, bueno, podemos decir el nombre o tal, es algo del Estado, trabajé en Cancillería un tiempo, teníamos unos equipos que estaban instalados hace como 20 años, y hace como un tiempo estaba la moda, cuando apareció la virtualización estaba la moda del físico alto virtual, o sea, agarrar esto de cualquier porquería que tenías corriendo en el fierro y llevártelo a virtualizar y con eso vos te resolvías todos los problemas. En ese momento había un montón de equipos que eran unos SCO Unix, que se habían instalado en el 95 por ahí, que si se morían esos equipos, yo no sabía quién los podía rescatar, que de hecho había pasado, una vez se murió uno y nadie más lo pudo rescatar, ese equipo, y uno de los proyectos decía, bueno, ya que nadie sabe qué es lo que hay adentro, bueno, virtualicémoslo, agarrémoslo del disco, metámoslo dentro de una virtual, y que sea lo que Dios quiera. Yo me acuerdo que uno de los equipos que virtualizamos ahí se llamaba, un equipo que dependía de un montón de cosas, le habían puesto el nombre Titanic, o sea, el mejor nombre de los proyectos del equipo. Se caía ese equipo y realmente nos hundíamos con el Titanic, era así, y yo tuve que agarrar eso y virtualizar con otros más. Pero eso no resolvía el problema, porque en realidad si ese equipo entra en un estado medio extraño, más allá de que esté virtualizado, eventualmente no se iba a poder recuperar. También me acuerdo una vez que fuimos a una petrolera, que estamos tratando de convencerlos un poco de ir a la moda de cloud, de automatización, de gestionar la infraestructura como código y demás. Y como estamos hablando, me acuerdo que uno de los que estaba ahí en una reunión donde eran 10 de la petrolera y estábamos nosotros, una de las preguntas que me dice es, ¿para qué yo quiero automatizar? Si ese equipo lo instalé hace 5 años, ¿para qué lo quiero automatizar? ¿Para qué quiero velocidad? ¿Para qué quiero que se me instale en 5 minutos, en 10 minutos, y yo lo instalé una vez cada 5 años? Y yo en ese momento estuve medio lento para responderle, y ahí yo tenía que haber dicho, en realidad vos tenés un problema, o sea, vos dormís tranquilo con un equipo que lo instalaste hace 5 años, que no sabés qué es lo que tiene adentro, ni cómo se arma de vuelta. Y bueno, por eso un poco la idea que quiero reforzar es que si vos querés trabajar con este tipo de tecnologías, o sea, lo primero que tenés que empezar a cambiar es la forma de pensar, o sea, empezar a pensar cómo se gestiona la infraestructura, por el método de Inmutational Infrastructure, cómo es que se corren las cosas dentro de los containers, empezar a modificar un montón de procedimientos, o sea, la idea de reconstruir las cosas todo el tiempo, o sea, la idea es tener un equipo que hace 5, 10, 15 años, 20, que están dando, esa idea tiene que desaparecer, o sea, tienen que estar las cosas armadas para que vos puedas destruir lo que vos tenés andando, y lo puedas reconstruir en un tiempo razonable, y razonable me refiero a hacer media hora, una hora, y lo puedas reconstruir en forma completa. Esto se puede hacer con herramientas de automatización, y con tecnología con Kubernetes y containers, se puede hacer inclusive más rápido y más flexible, y más flexible todavía. Y la última cosa ahora que me acuerdo, para dejar en claro esta idea de cambiar un poco la forma de pensar, es algo que también nos pasó en otro lugar, que era una empresa que era una empresa de video on demand, que tenía 20, 30 equipos, que lo manejaban de una manera, después esa empresa lo compró una empresa más grande, pasaron a tener, no sé, 10.000 clientes, a tener 100.000, siguieron manejando los equipos de una manera, cada vez que querían instalar algo lo compilaban, hacían un montón de cosas muy extrañas. Un día vino, los compró alguien más grande todavía, pasaron de tener, no sé, 10.000 clientes, a tener potenciales 8 millones de clientes, y ellos seguían con la misma forma de gestionar la infraestructura. Y lo que voy a contar ahora, no es joda, es verdad, cuando nosotros llegamos a él dijimos, bueno, ustedes manejan Amazon, tienen 500 asistencias en Amazon, ¿qué procedimiento de automatización tienen? Esa es la primera pregunta. Y la automatización, el procedimiento de automatización que tenían era un chango, con un notepad con los comandos, y otra ventana con el putty. Cada vez que querían instalar algo, era copiar, pegar, copiar, 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 pegar. Cuando quedamos en ese lugar, y bueno, empezamos a hacer un montón de cambios, bueno, un poco larga la historia, voy a redondear para hacerlo más largo, llegamos al punto de que, eso fue hace como tres años, donde Docker todavía estaba empezando un poco, Kubernetes estaba súper verde, y alguien de la empresa esta grande que los había comprado, un jefe gerente no sé qué, dijo, bueno, Docker, porque le llaman a un lado Docker y había que sacar Docker. Entonces dijimos, bueno, como esta gente tenía un montón de particularidades especiales, pero una de las cosas especiales que tenían eran, primero, o sea, usaban las herramientas incorrectas y encima las usaban mal, que era una cosa muy loca. Cuando le dijimos, bueno, vamos a usar Docker, bueno, pero si vamos a usar Docker, vamos a usarlo bien, no vamos a empezar a hacer cosas raras porque Docker se usa de tal y tal manera. Cuando le dijimos la idea de que cuando vos usabas Docker, cada vez que vos modificabas algo, o sea, si vos modificabas una línea de tu aplicación o una línea de configuración o algo, o una dependencia nueva que quieras instalar, vos tenés que agarrar el container desde cero, reconstruirlo, empujarlo a un repositorio, agarrar todos los containers que vos tenés corriendo, bajarlos todos, agarrar de ahí arriba y tirar todos los nuevos. Cuando contamos esta idea de que teníamos que bajar todo y sacar todo de vuelta, hasta 100, 200 máquinas que yo tenía para una aplicación particular, casi más se nos desmayan. Contale que tenían repo, porque se ponían por algo muy... Ah, bueno, tenían versionado en Git las imágenes y tenían un repo de, no sé, 2 GB, no sé cuánto. Entonces, al rebuild de container, bajaba la tensión en todo el edificio cada vez que se volvía. Vos querías actualizar el plugin deployment, y hasta que le explicamos lo que era plugin deployment, le daban dos asefalías, cuando nosotros le dijimos no, porque cada vez que cambias el código, después que se volvían en todo el dispositivo, verdes. Pero no, se hacían blancos. Y después, nosotros nos quedamos, porque después entramos a mirar el código, empezamos a mirar el código y tenían como 4 GB en el repositorio. Por ahí, se separaron un montón de charles y yo, que era jefe de tecnología en su momento, cuando elegimos eso, agarran y nos tira, y si ponemos R5 dentro del container. Porque el método de deploy que tenían ellos, ellos tenían 200 servidores, y cada vez que tenían que desarrollar, sin nada de infraestructura tradicional, y cada vez que tenían que deployar algo, tenían un R-Sync, que iba equipo por equipo a copiar el código. Tardaba... El proyecto original era ese, arreglar el R-Sync. Tenemos 750 servidores y el R-Sync no anda bien. Claro. Entonces, la idea loca era meter el R-Sync dentro del container. Genial. Entonces, como para ir redondeando un poquito la idea, es que si queremos, si queremos meter una R-Sync dentro de un container y estamos casados con esa idea, no uses Kubernetes, porque Kubernetes ni Docker te van a resolver el problema. Primero tenés que ir a replantear toda una serie de cosas. Y eso éramos nosotros cuando eligieron el R-Sync. Mega Facebook, literal. Esa frase quedó, es épica. Bueno, ya dejamos la parte de los cuentitos, y ahora empezamos a hablar de algunas cosas para ir metiéndonos en lo que es Kubernetes en sí. Kubernetes hace mucho hincapié en lo que es el concepto de Inmutual Infrastructure, de infraestructura inmutable. ¿De qué es lo que se trata la infraestructura inmutable? Básicamente es, vos desde tu Workstation agarrás el código de tu aplicación, lo cambiás, lo actualizás, cambiás la configuración, definís qué nuevas dependencias quieres instalar. Todo eso lo haces en un archivo de texto con alguna herramienta de automatización. Puede llegar a ser Adobe, o puede llegar a ser algo con Ansible, o Puppet, o Chef, o una herramienta de automatización. Vos actualizás algo de lo que querés correr en la infraestructura, eso que lo actualizás, vos lo comiteás, lo pushás a un repositorio de código, o Git, hoy es casi la única opción diría. No es la única opción, pero no es el de facto estándar. Pues lo empujás hasta tu repositorio, y una vez que el código está en tu repositorio, tenés tu servidor de Continuous Integration, Continuous Delivery, Jenkins, que es el más conocido, no es el único. El servidor de este servidor, lo que hace, bueno, se fija, bueno, ok, hubo un cambio, se agarra el código, tira la aplicación, si es Docker, te hace el Docker build de container, si es otro tipo de, si es algo basado en Ansible y demás, te levanta una VM, te la provisiona, y te genera una imagen, es el cambio que pudiste hacer, y eso, hace el build de eso, y lo empuja a un repositorio de imágenes. Entonces, una vez que este circuito está hecho, si esto es un ambiente de desarrollo, en general, automáticamente se hace el deploy en la infraestructura, este es concepto genérico, o sea, no es solo Kubernetes, no es solo Docker, o tecnologías similares, también de eso se puede hacer en Amazon, vos en Amazon, podés, querés cambiar a un servidor, querés actualizar la versión de NGNX, bueno, en Microsoft Media infrastructure, no es que vas y entrás a todos los equipos y le haces un upgrade, sino que generás una imagen, una imagen con la nueva versión de NGNX, esa imagen genera la AMI, o sea, lo pones en el repositorio de imágenes de Amazon, y después agarrás a tu infraestructura, le hablas por la API, y decís, bueno, ahora quiero correr esta imagen. Entonces lo que tiene es que la infraestructura se pasa a manejar con las aplicaciones, o sea, vos cuando tenías aplicaciones, tienes una aplicación en C, la aplicación en C la compilás, la compilás por una arquitectura, y después una vez que está compilada, vos te la llevas y lo guardás en cualquier equipo que sea de esa arquitectura. Bueno, un poco la misma lógica se lleva a los servidores, o sea, vos los servidores, o las imágenes Docker, vos las agarrás, las buildías, las compilás, generás una imagen, y cada vez que tenés que actualizar algo, entonces tenés que agarrar y reemplazar por completo. O sea, si uno sigue bien esta filosofía, siempre todo el cambio, todo el workflow, siempre es a través de generación y de deployment de imágenes. Bueno, con Docker y Kubernetes el proceso es exactamente el mismo. O sea, el proceso está acá, se os cambia el código, el código sube al repo, el Jenkins o lo que sea que estemos usando acá, que sea similar, hace el build, lo empuja al Docker registry, puede ser un Docker registry privado, puede ser el Docker registry de Amazon, el Docker Hub de Docker Inc, y una vez que la imagen estaca corriendo con la aplicación y todo lo nuevo, luego configuración y demás, agarra y se desplaza al cluster de Kubernetes automáticamente. O sea, en general esto en ambientes de desarrollo y de testing es automático, o sea, tocas algo, lo empujaste a Git, en la que lo empujaste a Git, después de X cantidad de tiempo termina el cluster de Kubernetes automáticamente. En caso de staging o producción, se puede poner un botón, especialmente para producción vos podés hacer un job manual en Jenkins, que una vez que pasó todo lo que es testing, pasó staging y qué sé yo, una vez que estás todo contento, tocas un botón y lo pasas a producción. ¿Cuál es la idea importante de manejar la infraestructura así? Es que vos manejas imágenes, o sea, vos la imagen la construís una vez, tenés la imagen una vez, la deployás en testing, si en testing anda bien, es exactamente la imagen que es la que va para la producción. O sea, no hay cambios en el medio, siempre hay una imagen que se va moviendo de un lugar a otro. Por eso, para armar este tipo de cosas hay que cambiar un montón de cosas de forma de pensar, un montón de cosas de gestionar, uno inicialmente cuando ve esto hasta se empieza a asustar un poco, porque dice, tengo que cambiar algo y tengo que ver la línea de configuración y resulta que tengo que buildear, tengo que pasar un montón de etapas de cosas. Pero una vez que uno tiene esto armado y lo tiene bien gestionado, te da mucha seguridad en la gestión, eso es lo que tiene. Te da mucha seguridad en cómo vos manejas tu infraestructura. Especialmente porque vos sabés que esa imagen, que vos la tenés en testing, es la que va para la producción. O sea, es exactamente lo mismo. Si vos usas otro procedimiento de automatización y vos haces un deploy, no sé, con Ansible en testing, y después haces otro deploy con Ansible en staging y otro deploy con Ansible en producción, tenés un problema, el principal problema que tenés es la gestión de los cambios de estado. Nunca sabés exactamente si las cosas terminan quedando en el estado que vos querés. Como si vos te llevas imágenes, vos sabés que las cosas que van saltando de un stage o de un ambiente a otro, son siempre las mismas. En este caso, ¿cómo manejas el contexto entre lo que es test y prod? Nosotros tenemos ese problema particularmente. Hay ciertas cosas que en prod participan específicas para lo que es test y para prod es diferente. Sí. Tienes costos de máquinas y demás. No, en general lo que haces es... Lo que pasa es que, en general, por experiencia, las imágenes no cambian en nada. O sea, si vos tenés aplicaciones, lo que cambian son los ID para conectarse a las bases de datos. O sea, lo único que cambia la imagen cuando vos lo tirás de un ambiente a otro es que vos a la imagen le pasás, en el caso de Docker, por variables de entornos, que es lo más común, vos le pasás cuál es tu base de datos de producción, cuál es tu message queue de producción o de testing y qué sé yo. O sea, cuando lo vas tirando a distintos ambientes, vos lo vas pasando por las variables de entorno, bueno, ahora vos con esta imagen, vos conéctate acá, esta otra imagen, bueno, vos te tirás en producción, vos conéctate acá. Después de otro tipo de diferencias de ahí, a mí particularmente no me gusta que la aplicación se comporte distinto en distintos ambientes. Esa es hasta una mala idea, te diría. Es muy común, especialmente con Rails, esa idea que vos grabás en Rails, que tenés el development, la aplicación en modo development, y también en otros forums como el PHP también, es muy cómodo eso, que las aplicaciones las cambian según si es development o según el ambiente. La aplicación tiene que ser la misma. O sea, la aplicación cuando está corriendo los ambientes de testing, puede ser distinta local y demás, en todo esto, cuando estás probando. ¿No es que vos subiste la nube directamente de testing, testing y producción? El comportamiento de la aplicación tiene que ser igual. Tiene que cambiarla, si se conecta a una API externa, usará otro juego de keys, que también se lo pasa por valer de entorno y demás, pero lo cuestionás pasándole parametrización por valer de entorno. Si alguno tiene otra pregunta o algo, siéntase libre de interrumpir. Bueno, ¿qué es Kubernetes? O sea, Kubernetes es un cluster de container, como explicaba Marcelo. Vos tenés 10, 20, 50, 100 equipos con Docker corriendo. Lo que hace Kubernetes, te mete todo eso como si fuera una gran bolsa, digamos, y vos ya no gestionás más los equipos individualmente. Vos agarrás y gestionás, vos generás servicios, vos agarrás y le decís a Kubernetes, bueno, yo tengo este container, listo, correme este container. Es problema de Kubernetes, a dónde lo va a correr, dónde están los recursos, qué sé yo, Kubernetes es el que se ocupa de decir, bueno, yo tengo 100 máquinas disponibles, a ver dónde tengo espacio, a dónde lo puedo llevar y demás. Lo que hace esto es todo gestionar todo ese pool de Dockers que vos tenés. Tiene lo que es el application management. O sea, vos agarrás a Docker y le decís, bueno, yo quiero correr, vos creás una aplicación nueva, se la definís, definís una archiva configuración, que después les mostré un ejemplo. Te definís, le pegás al API y decís, bueno, yo quiero crear esta nueva aplicación que va a correr este container, hace todo el deploy como comenté recién, y después lo que tiene es el application, en particular el application management, es que vos Docker te gestiona lo que son los deployments y los upgrades. O sea, vos tenés que, todo esto que decía yo antes de que cuando vos reemplazás un container de Docker, agarrás a lo viejo, lo bajás, y tirás lo nuevo, Kubernetes se lo hace automáticamente. En Kubernetes, cuando te definís tu aplicación, tiraste una línea de comando, y si vos tenés 100 containers corriendo, Kubernetes se agarra y te reemplaza los 100 containers en un conteo de minutos, va y te los reemplaza completamente. Tiene el self-healing, o sea Kubernetes está todo el tiempo mirando que los containers estén corriendo. Todo el tiempo va revisando si están los containers. Si vos corriste una aplicación que es una instancia sola y esa aplicación desaparece porque se cayó la aplicación, porque se cayó el nodo donde estaba corriendo, Kubernetes automáticamente se da cuenta de eso, agarra y se la lleva a otro lugar, y te la corre a otro lado. O sea Kubernetes puede hacer dos cosas, puede mirar si el container se cayó, pero además lo que tiene es lo que se llama los headchecks. O sea vos a tu aplicación le pones una URL a la cual vos le pegás de una forma externa para saber si tu aplicación está viva. Entonces esa URL vos le decís a Kubernetes y le dices, mira, mira, pegale a esta URL, pegale a cada 30 segundos, entonces Kubernetes va y le va pegando. Y si en algún momento esa URL no responde el HTTP 200, responde a algún tipo de error o timeout o lo que sea, Kubernetes dice, bueno, este container según se murió, agarra y te lo reinicia, te lo puede reiniciar en el mismo lugar, o te lo puede agarrar y llevar a otro nodo también. Y después tiene lo que es scaling. O sea, yo cuando hago deployment de la aplicación, yo puedo decirle, bueno, córreme una instancia, córreme 10, córreme 20, puedo cargar la aplicación con 20 instancias y puedo decirle, bueno, ahora no quiero 20, tiro una línea de comando, quiero 100, y va que Kubernetes automáticamente y te escala. Tiene autoscaling, o sea, vos lo podés definir, que monitoree distintas valores de métricas, y en base a esos valores de métricas vos le decís, bueno, quiero que esta instancia corra como mínimo, quiero que esta aplicación corra como mínimo 5 instancias y como máximo 50. Entonces el autoscaling va mirando, en base a los valores de las métricas dice, bueno, hay muchos requests HTTP por segundo, o hay muchos mensajes encolados en Kafka o en lo que sea, y en base a un criterio que vos le definís, empieza a levantar instancias para cumplir con esos requisitos que vos le definís. Una cosa, algo importante, los headchecks son re importantes, o sea, supongamos que vos tenés un container, levantó el container, ¿está funcionando o no está funcionando? ¿Cómo sabés? Entonces con solo un container realmente está, ah, bueno, y lo que hace con los cuerdetes, cuando está bien implementado el tema de los headchecks es, levantaste el container, pero hasta que no está, el headchecks ok, no te lo van a enchar al load balance para empezar a hacer el tráfico. Entonces eso es súper importante. Una cosa que está bueno es meter que los developers generen ellos mismos los headchecks. Una cosa que nosotros le pedimos siempre al lado de operaciones, a la gente que desarrolla algunas aplicaciones. ¿En algún URL no puedo aplicar o no puedo aplicar? Entonces, yo en los load balancers y los que hacen los headchecks, no chequeamos que el puerto esté abierto, porque muchas veces te da un falso positivo o te da un falso negativo. Entonces lo que nosotros hacemos es, bueno, vos poneme una URL, que ese URL ya implique que, no sé, se conecta a la base de datos, que la aplicación, no sé, si es hardware, se levantó bien, todo ese tipo de cosas, pero ya dentro de la aplicación. Entonces cuando vos le pegás ese headchecks, estás 100% seguro de que la aplicación está... Puede ser una aplicación, un comando, claro. Agregando a ese que acaba de preguntar, por ejemplo, en los casos de Kafka, nosotros tenemos el problema que Kafka no tiene headchecks. Tienes que hacer algo extra. Un tipo de cosas también, o sea, son necesarias en ese sentido. Sí, sí, ahí le tenés que meter algo custom para ver cómo Kafka está ahí. Sí, los mensajes que son medio complicados, porque en realidad para ver que están vivos le tenés que pasar un mensaje y que salga por el otro lado, y son un poco más complicados de testear. Pero cosas como son las bases de datos, servicios de HTTP y qué sé yo son, son más más dirigidas, luego le pegás a una URL. Especialmente las aplicaciones, si vos le haces un endpoint de headchecks, lo que estará bueno es que vos hagas que esa aplicación, cuando hagas el headchecks, haga algo más que responder 200, digamos, por gusto, sino que chequees si se puede conectar a la base de datos, chequees... O sea, en general lo que hacemos, por ejemplo, en el caso donde tenemos Kafka, lo que hacemos es, cuando le pegamos el headchecks de la aplicación, la aplicación le pega al Kafka. Entonces ahí sabemos si el Kafka está realmente vivo. Sí, porque el Kafka, directamente, es medio complicado de testear. ¿Es siempre una recuesta HTTP, el headchecks? ¿Es siempre una recuesta HTTP? No, vos podés ponerle un comando. Ah, ok. Podés customizarlo con un comando, si querés. ¿Dónde se configura el headchecks? ¿El YAM? Sí, en la descripción del pod que vamos a ver ahora. Bueno, después hay otras cosas que ofrece Kubernetes, que es el Service Discovery. Tiene un Service Discovery básico que es a través de DNS. O sea, cuando vos corres aplicaciones adentro de Kubernetes, Kubernetes tiene como una red privada e interna que solamente es visible por los containers que están corriendo adentro de Kubernetes. Entonces, si vos tenés una aplicación, tenés el típico caso de aplicación HTTP que se conecta a la base de datos, vos a la configuración de la base de datos, lo que podés hacer es que la aplicación se conecte al hostname DB. Entonces, como vos le hacés, le hacés que se conecte por ese hostname, a través del hostname vos podés hacer que se conecte a la base de datos que le corresponda según el ambiente que corresponda. Tiene una cosa de Kubernetes que se llama namespaces, o sea, las aplicaciones corren adentro del namespace, que desde el punto de vista DNS son como subdominios, entonces vos podés tener tu namespace que se llame staging, que eso en realidad va a terminar siendo adentro del DNS interno de Kubernetes, va a ser staging.cluster.local, y tu base de datos va a ser db.station.cluster.local. Cuando vos lo tirás a producción, como vos le pegás al hostname, y el hostname es db a secas, no le pegás al fqdn, cuando vos lo lleves a producción cambia el namespace, pero el hostname no cambia y le termina pegando a la base de datos correcta. Tiene el overlay network, este que dije, esta red privada, donde todos los containers se ven entre sí, o sea, arma una red privada con túneles, hay varias opciones para armarlo, arma como un túnel entre todos los hosts que están dentro del cluster, y toda la comunicación entre containers viaja por adentro de una red privada. Esto según la tecnología, según uno, donde uno haga el deploy, puede ser bpxlan, que es una cosa más fácil, que es como VLANs, pero arriba de UDP, para armar esto que dije recién. Después tiene volumen, o gestión de volúmenes, que eso es una diferencia con otras tecnologías, especialmente, por ejemplo, si ustedes usaron Amazon ECS, toda la parte de cómo haces para atechar un volumen a un container corriendo en ECS, en medio de una cosa extraña, ya en Kubernetes ya viene armado, o sea, Kubernetes, como dijo Marcelo, tenés una serie de plugins, tenés plugins para CEF, plugins para EBS, si gustás, se usa corriéndolo en Amazon, para Gluster, para otro montón de tecnologías más. Entonces, cuando vos querés correr tu container, vos decís, bueno, yo quiero este container que se conecte a un, que tenga un volumen para persistencia de datos, vos no tenés que gestionarlo por separado, o sea, vos agarrás, le decís a Kubernetes, deployame la aplicación que necesita un volumen, lo pasás a eso en un YAML, y Kubernetes por atrás va, se conecta, te crea el volumen en CEF, en EBS, donde sea, va y ese volumen te lo conecta al container automáticamente. Y después lo que tiene también es management de secrets, o sea, todo lo que son keys, certificados y demás, tiene un pequeño sistemita para que vos puedas gestionar los secrets y no queden cosas en texto plano dando vuelta. Lo tiene armado de una manera que los secrets terminan pasando las aplicaciones como vale del entorno, o sea, vos tenés un API key en algún lado, vos criás el secret, el secret se guarda encriptado en algún lado, y cuando la aplicación levanta, Kubernetes le manda una variable del entorno con esa API key que vos estás usando. En el caso de los certificados, lo que hace es crear una especie de volumen virtual, digamos, que en ese volumen virtual, que es solo visible el container, te publica los certificados para que la aplicación lo levante del file system como si estuviera corriendo en un, en un servidor tradicional. Bueno, casi siguen mis gráficos cuadrados. Bueno, Marcelo comentó, la arquitectura de Kubernetes a muy alto nivel es esta, vos tenés el kubectl, que es la herramienta con la que vos gestionás, o sea, esto vos lo podés meter en tu Jenkins, para manejar el deployment automático, aunque el Jenkins tiene un plugin para hacerlo un poco más lindo, pero vos lo podés meter en tu servidor de integración continua, sea Jenkins o sea lo que sea, vos te agarrás, metes ese comando, para hacer el deploy automático, o también lo podés en tu workstation, o sea, con vos como administrador de tu cluster, vos tenés el kubectl, y agarrás de ahí, podés empezar a tirar comandos para crear aplicaciones, hacer upgrades, tenés el kubectl logs, por ejemplo, vos querés ver los logs de un container, bueno, tirás kubectl logs, nombre del pod, no del container, que ahora vamos a ver, y te empieza a tirar, tiene como un tail menos f, o sea, vos tenés 100 nodos, donde tu aplicación puede correr, en vez de salir a buscar en qué nodo puede ser que esté tu container corriendo, vos tirás un comando, le pones el nombre, le pones kubectl logs menos f, y te empieza a tirar en pantalla los logs automáticamente, y tiene otro comando que es el kubectl exec, por ejemplo, que vos decís, bueno, quiero entrar un container, está fallando, o está pasando algo medio raro, necesito entrar al container live ahí, para ver qué envío, qué está pasando, bueno, tirás kubectl exec, y es como una especie de SSH al container. Que esta es una principal, si lo comparo con el container engine de Amazon, la herramienta de gestión, este kubectl es genial, si uno usó SS en producción, es una de las cosas, cada vez que vos querés encontrar dónde está el container, para tener que devolver algo, tenés que hacer 42 clicks, tenés que empezar a buscar un montón de cosas, y acá decís kubectl, nombre, enter, chao, ya está. El kubectl exec, es el SSH del futuro, como dice Kelsey Hightower, porque es uno de los desarrolladores, los que más empuja a nivel comunidad con Kubernetes, es uno que labura en Google, miren las charlas, pues son muy interesantes, pero tiré una de las charlas a esa frase, que el kubectl exec, que es el SSH del futuro, o sea, vos ya no sés más, entrás a un equipo, entrás a un container para verlo, para verlo, pero no para tocarlo, porque después, por el concepto de mucho en el infrastructure, y vos tocaste algo, lo que vos hayas tocado va a desaparecer. Sí. Sí, o sea, sería bueno remarcar, o sea, para la gente que recién vino, se está metiendo en el tema, vos nombraste muchas veces pod, sería bueno remarcar lo que es un pod. Sí, ahora el que sigue, ahora lo que compro. Bueno, la arquitectura es, bueno, el master que se controla todo, y los nodos que son, que es donde están los dockers corriendo. En realidad el master también corre adentro de dockers, en vez de Kubernetes hay una cosa muy loca que es, el control plane, o sea, el master de Kubernetes, corre adentro de Kubernetes, es una cosa muy interesante, pero ahora no, para otro momento. ¿Qué es lo que hay dentro del master de Kubernetes? En el master de Kubernetes tenemos el etcd, que es una base de datos tipo key value store, o sea, una base de datos simple, donde Kubernetes guarda toda la metadata del container, o sea, guarda toda la información de qué containers hay, de qué namespaces, o sea, toda la información de las cosas que están corriendo en el clúster, la guarda ahí, o sea, es storage de la información propia del clúster, no es algo que esté para las aplicaciones. Tenés el API server, el API server es a través del cual vos gestionás tu clúster de Kubernetes, o sea, el QCTL, lo que hace es que le pega al API server, si vos tenés alguna herramienta, como el plugin de Jenkins, para que te gestione Kubernetes, o cualquier otra herramienta que te gestione Kubernetes, lo que hacen es que le pega al API server, o sea, el contacto con el mundo es el API server. Después tenés el scheduler, el scheduler lo que dice, es el que dice dónde van a correr los containers, o sea, cuando vos le decís, bueno, quiero correr una aplicación nueva, el scheduler se fija qué recursos hay disponibles, cuáles son los requerimientos que vos le definiste, o sea, cuántas memorias, vos le dijiste, bueno, yo quiero que mi container use 10 GB RAM, use 5 CPU, use 5 o 6 CPU, bueno, el scheduler se fija en base a esos requerimientos que vos le definiste, y en base a todos los recursos que están disponibles, cuál es el mejor lugar para tirar ese container. Una consulta, ¿también permite poner dependencias de scheduler? Porque nosotros tenemos un scheduler, que tenés dependencias. Tienes que esperar que pongas, a pongas todo el contenido, pero aquí, el tipo de cosas no las vi, hay un montón de cosas custom para tocar, incluso ya que hay, vos que podés cambiarle el scheduler, no dice algo así más articular. El pod lo podés hacer. Sí, pero ahí tenés que hacer que la aplicación sea un poco más amigable, con el liveness checks, o una cosa de esas, porque podés llegar a ser. O vos podés decir, por medio denotation. Claro, podés hacer que corra un container primero, y después corra un container. Bueno, después vamos a ver, cuando veamos cómo es un inample, vos le podés pasar como key values, en la definición del container, y esos key values los lee internamente el scheduler, para hacer eso que vos dijiste. Sí, es el scheduler y es el api server. O sea, vos lo usás sin darte cuenta, digamos, vos en realidad si tiras un comando, y quieres el scheduler y el api server, lo que hacen toda la magia, y el controller también, que hacen toda la magia, para que eso ocurra. Pero no es que vos, directamente, no haces mucho. Sí lo que haces es, bueno, podés tunear algunas cosas, podés definir algunos parámetros en los containers, y demás, de alguna dependencia, o vos podés a los nodos, los podés taguear, vos podés decir, bueno, estos nodos tienen discos SSD, y estos nodos son más baratos, tienen discos más baratos, entonces vos podés con tags entre los nodos, y tags en los containers, los pods, vos podés definir dónde querés que quieran, se podés tunear un poco el scheduler, cambiar un poco el comportamiento. Bueno, después el último componente importante del master, es el controller, el controller es el que, en función principal, vos le dijiste, bueno, quiero que esta aplicación, que corra 10 instancias, el controller lo que va haciendo, es siempre mirando que haya 10 instancias de aplicación. Si de golpe, se cayó la mitad del cluster, porque se cayó un data center, y de 10 instancias pasaron 5, el controller se da cuenta, habla con el API server, con el scheduler, qué sé yo, y agarra y te levanta de, o sea, vuelve a levantarte esos 5 containers que faltan para llegar a los 10 que vos le definiste. Bueno, después en el nodo tenés, los sitios de tres componentes principales, el kubelet, que es el agente, que Docker pone en los nodos, que es el agente que maneja el, o sea, el master no habla con Docker, sino que habla con el kubelet, directamente, y es el kubelet el que maneja toda la, la gestión local en cada nodo, de los containers y demás. Tenés el kubeproxy, que el kubeproxy lo que hace es manejar todo lo de, cómo hacer que los containers se conecten con el resto del mundo, y después tenés Docker, o sea, el Docker común y corriente, sin nada en particular, es el que usa Kubernetes. Una consulta, el kubelet sería como el, en SS tenés un agent, que te va comunicando los Dockers. Claro, es lo mismo, es como el agent, es el agent del IDC. Bueno, bueno, o sea, Kubernetes maneja, maneja todo, todos los recursos, a través de los, a los recursos, digamos, les llama objetos. O sea, todas las cosas que vos le pasas a la API, a través del kubelet y demás, para que te cree containers y demás, son, si ustedes lo buscan en la documentación, son los objetos. El objeto más, el primario, el más elemental, es el pod. El pod es donde vos le definís, que querés correr un container. Este es un ejemplo bastante recortado, de cómo, este, de cómo correr un GNX. O sea, este es el nombre de la imagen, que está en el repo, en mi repo de imágenes. Le pasas el, bueno, le pasas el nombre, un label, que es una etiqueta, que vos la podés usar, que si vos tenés 200 containers corriendo, con este label podés filtrar, por ejemplo, las vistas, y bueno, quiero ver todos los NGNX, a ver, está dando vuelta. Entonces le definís, el container que querés, el nombre, la imagen, y le definís el puerto, donde querés que esa aplicación, donde se esté publicando esa aplicación. Ahora, un pod, no es lo mismo que un container, yo me veo cuando venía hablando, decía, hablaba de container, hablaba de pod, y medio que lo usaba medio mezclado, en realidad no es lo mismo, porque en realidad, un pod, puede tener más de un container. O sea, vos podés definir esto, podés agarrar, poner un NGNX, y ponés toda la aplicación, y metés eso dentro de un pod. La particularidad que tiene el pod, es que el pod, es como la unidad mínima, que se les quede, o sea, el pod, se mueve completo de un lado a otro. O sea, si este pod, con esos dos containers, con mi aplicación, el NGNX, está corriendo un nodo, y ese nodo se muere, ese pod, o sea, los dos containers, se van juntos, se van juntos a correr a otro lado. Esto es, no sé, lo más común, este NGNX, no es el mejor ejemplo capaz, más común, no sé, cuando usás un cluster de Mongo, en un cluster de Mongo, vos tenés que tener un router, que se conecte al cluster, que se llama Mongos, entonces ese router, recomienda lo de Mongo, que vos lo pongas, lo más cerca a tu aplicación posible, entonces lo metés adentro del pod, corres el router de Mongo, corres la aplicación, y la aplicación se conecta al cluster, conectándose a ese, al localhost, digamos, entre comillas. Después tenés otro objeto, que es el service, o sea, las aplicaciones, cuando vos querés el pod, quedan como aisladas, si vos querés que las aplicaciones se comuniquen con el resto del cluster, o se comuniquen con el mundo exterior, vos tenés que hacer la definición del service. Acá le puse un ejemplo, este es un ejemplo que no se usa en general para aplicaciones, pero es el más fácil de entender ahora, si vos le definís este service con este tipo, lo que le decís es que la aplicación va a escuchar en el puerto 4000 del host donde esté corriendo. Pero después hay otro tipo, es decir, vos podés definir un service, tipo load balancer, entonces automáticamente la aplicación queda publicada en el load balancer que vos tenés, o sea, por ejemplo, Kubernetes tiene soporte de Amazon, entonces si vos le definís el service, tipo load balancer, automáticamente cuando vos creas el pod, definís el service, automáticamente te mete esa aplicación en el load balancer sin que vos toques absolutamente nada. Bueno, después hay un montón de más objetos que yo no quiero poner ahora, porque si no ya se va a hacerlo, se va a hacer demasiado largo, ya no sé, me parece que no veo, tengo un poco más de tiempo que pensaba, yo te lo comento brevemente, como para que tenga una idea, todas estas cosas son cosas que vos definís en los YAMLs, y si lo pasás con el kubectl a Mongo para que corra, el replica set es el objeto que te permite, o sea, el pod vos definís que corre un pod y el pod es una, o sea, si vos querés correr 10 instancias de tu aplicación, vos lo que haces es le definís un replica set, que en realidad si vos mirás la sintaxis es casi la misma que la del pod, nada más vos lo agarrás y le definís, entre otras cosas le definís un parámetro que es cuantas réplicas de esa aplicación vos querés. Después tenés el deployment, que es lo más común que se usa para aplicaciones, en general no se usa mucho el pod directo, sino más que nada se usa el objeto deployment, que el objeto deployment tiene lo mismo que el replica set, pero además tiene gestión, es el que hace toda la gestión de los upgrades. O sea, si vos querés tener upgrades con el rollback automático, vos en vez de definir el pod, en realidad le definís un deployment, que ese deployment internamente a través de un replica set y a través de los pods y demás, te gestiona el deploy de las aplicaciones y te generan todo lo que son upgrades. O sea, vos podés tirar un comando, o sea, vos creás el deployment, tirás un comando y podés actualizar la aplicación, y si algo raro pasó, tirás un comando y si se ocurre no, volvé para atrás ese último deployment y te lo hace automágicamente. ¿Pero todo se tiene la diferencia entre un pod y un replica set? ¿Es claro? El pod es siempre estar en los mismos pods, todos los pods siempre estarán en los mismos pods, no hay forma de tratarlo. Es la instancia versus la n instancia que uno tiene para ese servicio. Bueno, y después los otros que el stateful set no es muy usado, pero debería en el interior. El stateful set es el que te permite, es para aplicaciones que requieren persistencia. Si vos querés correr bases de datos, tenés que usar un stateful set. El stateful set es similar a un replica set, pero tiene particularidades para aplicaciones que tienen ese requerimiento. Tiene gestión de volúmenes. Después tiene una particularidad que los pods cada vez que levantan, levantan con un identificador random. Entonces si vos tenés una base de datos y tiene un identificador random, es un problema para lo que es el server discovery. Entonces el stateful set te genera, si vos le decís, bueno, levantame tres instancias de mi base de datos, esas tres instancias se generan con un identificador que es fácil de usar para que vos puedas conectarte a cualquiera de las tres. Después tenés el demon set. El demon set lo que hace es, vos le creas el demon set, donde le definís un pod ahí adentro, y el demon set lo que tiene es que es como un pod que vos le definís, pero que va a correr en todos los nodos del cluster automáticamente. O sea, no es que vos le definís que quiero que corra una, que corra diez. Vos creas un demon set y si vos tenés 100 nodos en tu cluster, ese demon set va a ir y se va, o sea, Kubernetes te va a deployar un pod en cada uno de los nodos que vos tengas en el cluster. Esto se usa, por ejemplo, si vos querés hacer un deploy de un agente de monitoreo, que promete, uso algo de eso, vos definís el demon set, lo definís adentro del cluster de Kubernetes, entonces el agente de monitoreo automáticamente se desparrama por todos los hosts y vos podés monitorear el host a través de este container corriendo. Te corre gestionado por ese pod. Y además lo que tiene es que si vos tenías, si se te cae cinco nodos porque se te cayó un data center, y vos después lo revivís, Kubernetes automáticamente te hace que los demon set, el demon set te hace que los pods vuelvan a aparecer ahí corriendo para que empiece, para que la aplicación empiece a correr el caso de monitoreo y empiece a reportar estado. Y los últimos dos son el job, que el job es, vos lo definís también, lo definís un pod, pero ese pod lo que tiene es ejecuta un job. O sea, ejecuta un comando, corre una hora, diez minutos, lo que dure ese job, para que vos querés procesar datos o querés hacer algo, vos corres un job y es un pod que, bueno, termina ese job y el pod ese desaparece y deja de existir en el cluster. Y después tiene, el último que tengo acá es el cron job. El cron job es, es el cron, es como un cron, pero que corre adentro del cluster. O sea, vos lo definís, quiero que una vez por hora se corra este container, que se corra este comando que está adentro de este container. Entonces, una vez por hora, el cluster de Kubernetes se fija donde hay recursos disponibles, te hace, te tira el pod en un nodo físico donde tenga recursos disponibles, te tira el container ahí, te ejecuta el comando que vos le especificaste y cuando terminó desaparece. O sea, hace lo mismo que hace el cron de Unix tradicional, pero lo hace a nivel, a nivel cluster. O sea, ya no dependes de un cron que corre en un host específico y si ese host se te muere, si tenías algo que te purgaba la base, ese día no, no se purga la base. Esto corre a nivel cluster. Puede correr en donde haya lugar en ese momento para correr. ¿Vicienes del estilo cron shop para hacer tus pods? No, porque ahí es el truco del cambio de concepto. Vos en realidad, para poner una palabra simple, o sea, vos cuando ejecutás cosas acá sean shop, cron shop, vos decís, bueno, yo quiero ejecutar el comando X que está adentro de este container. Ahora, al momento de correr, de correr ese shop o ese cron shop, lo que hace es, se agarra la imagen del registry, baja, se tira en el nodo donde va a correr, o sea, se desploya desde cero, se corre el comando y después desaparece. O sea, no es algo que corre sobre un pod que ya está corriendo, sino que es dinámico. Tengo una pregunta. Con respecto a lo que es deployment, ¿sabés si tiene algún tipo de capacidad de poder determinar, por ejemplo, a cuántos pods simultáneamente ir haciendo el rollout? O decir, por ejemplo, no sé, yo quiero tener, estoy en una aplicación y quiero tener 10 instancias de la aplicación. Poder decir, a partir de cuándo, si el health check no me responde, es decir, hago un rollback, o digo, yo voy a deployar 6, y la séptima no me funciona el health check. Poder decir, bueno, si deployaste más de la mitad, déjalo, o si no, marcar algún tipo de paramilización sobre cuál tiene que estar el rollback, ¿no? Vos le podés definir eso. O sea, le podés definir que el rollback automático, además también vos le podés tunear cuántos contienen en el simultáneo que querés que corran. O sea, vos le podés decir, bueno, la aplicación corre 10 instancias. Cuando hago un upgrade, vos podés decirle que me levante 10 completas, y una vez que esas 10 completas están corriendo, te bajen las 10 viejas, o podés decirle que te levante 5 y te mate 5 a las viejas. O sea, lo podés ir tuneando. Todo eso es parametrizable. Todo eso es parametrizable. Si, si, todo eso es parametrizable. ¿Se adaptó respecto a Blue Green? Si, si, si. Si, capaz que el concepto más puro de Blue Green es que siempre la versión nueva y la vieja están corriendo. Acá en algún momento desaparece la vieja. O sea, vos no podés decirle que quede activo, o sea, que quede activo un tiempo, hasta que vos determines, o sea, por API, bueno, ya está... No, no, con el deployment en común no. No, tiene que ser de otra manera. El deployment en común no... O sea, podés hacer que, eso que dije, que durante el momento de transición te duplica la infraestructura. En fin, la transición terminó y salió todo bien. Lo viejo... Este... Desaparece. No sé si tuviste experiencia en el metal, si usaste el cloud. Si, lo usé en el bar metal. En el metal, ¿cómo hiciste el tema ya? Digamos, tenemos más de un máster, cuántos máster tuviste, cómo, después de usar CD, y qué load balancer usaste. Sí. Este... Sí, ahí, cuando hicimos el bar metal, no usamos load balancer. Pero, después, el clúster, el clúster de... O sea, el clúster de CD es bastante sencillo de... Yo, ahí, la recomendación que les doy, si quieren empezar a entender bien cómo funciona esto, hay... Este muchacho, Kelsey, que yo comenté antes, tiene una guía, un tutorial que se llama Kubernetes, de Hardway, que te explica cómo levantar a mano el clúster de Kubernetes. Entonces, ahí te explica a mano hasta cómo armar el clúster de TCD, cómo levantar... O sea, el máster, así como yo lo mostré, es un máster. O sea, perdiste el máster, quedaste sin gestión del clúster. Entonces, lo que hay que hacer, si vos querés tener todo en redundancia, tenés que tener tres másters, obviamente tenés que tener un montón de nodos y demás. Este... Pero el TCD es clústerizable y es bastante sencillo clústerizar. Igual hay herramientas de deployment para hacerlo. Podés usar el CubADM, que ahora creo que ya le metieron el soporte de Multimaster, me parece que está... Si no se lo metieron, ya debe estar ahí por salir el soporte de Multimaster. Podés usar CubADM, después tenés un proyecto que se llama Kubernetes Everywhere, que tiene esta compatibilidad para levantar el clúster arriba de VMware. Después tenés otro proyecto que se llama CubEspray, que ahora está empezando a estar bastante más maduro, que es el deployment del clúster con Ansible. Y como vas con Ansible, puede ser en Amazon, puede ser en el Bar de Meta. Y después... Bueno, después seguramente Marco va a comentar algunos de los métodos de deployment. Este... Pero sí tenés soporte... Tenés soporte para los... Yo no los probé. Pero tenés soporte para los F5, ese tipo de... 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 Después, bueno, después tenés Google Cloud, que tiene su propio, Azure tiene su propio herramienta de deployment. Este... Y... Y después, bueno, porque yo puse algo como CubADM, que tenés... que CubADM lo que creo que soporta... Creo que yo lo probé en Ubuntu, pero anda en Ubuntu, anda arriba en CentOS... Yo creo que lo... Yo lo probé en CentOS y en Ubuntu. En CentOS 7 anda. En CentOS 7 y en Ubuntu 16.04 anda. Yo... A ver si no... Este... Pero ahora me dejaste pensando... Lo de load balancer real, si yo no... No lo sé yo nunca directamente, pero... Hay una cosa que se llama ingress controller, el real load balancer, lo tenemos haciendo un caso particular con ingress control. Es algo medio... complicado explicar ahora, pero... Es como load balancer... Una forma de hacer load balancer propio de... de adentro de Kubernetes. O sea, el ingress controller está bien si el equipo está levantado. Pero si el equipo no está levantado... Lo probé de apoyar como un demon set... En un grupo de nodos, por ejemplo... Y le podés apuntar al load balancer... Que está delante... Tiene que tener un load balancer aparte... Sí, sí... Tiene que tener un load balancer adelante... Pero el ruteo de las aplicaciones dentro de Kubernetes... Se maneja mal... Por ejemplo en 1.10... Sé que el default va a ser etcd3... Versus etcd2... Un benchmark de eso... Y si alguna vez... Corriste... Con lo que son las spot fleets de Amazon... O poder videoar sobre distancias... Para poder bajar los copes... Si usas... Lo del benchmark no... Pero lo de los... Lo de spot fleets... Estoy... Estoy en eso... Ahí... Es cops... Hay un pull request ahí abierto... Un anillo abierto... Que... Lo estoy siguiendo... Y... Si tengo tiempo... Voy a ver si se puede hacer... Porque si... La idea es hacer eso... Correr... Un grupo de nodos... Con spot fleets... Que bueno... Que ocurra más grato... Pero todavía no hay... O sea... Cops todavía no lo soporta... Y... Puede ser que haya algún proyecto de alguno... Que lo haya hecho correr así... Pero oficialmente no hay nada... Y no sé si cuando Amazon saque EKS... No sé si te van a dar eso tan fácil... Que no les conviene... Este... Necesitan... Igual un load balancer adelante... ¿Por qué sería eso? Que no podés usarlo como el... No... Podrías... Podrías no hacerlo... Si podés llegar a no hacerlo con un load balancer... Si querés... Podés hacer el failover entre nodos... Podés usar algo... Un habit... Como el tradicional unit... Podés hacer un habit entre... Un conjunto de nodos... Y... 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 Y que... Se mueva un IP virtual entre una serie de nodos... Y en esos nodos está el ingres controller... Que te haga de load balancer... Y esa sería... Sería una opción... Dijiste... Que... Que está la posibilidad de tener varios masters... Con sus propios nodos... Si... En un mismo cluster... Si... Eso significa que si yo tengo... Hago un replica set... Ponele... Diez... Bots... De una... ¿No? Me los va a hacer... ¿Por cada master? ¿O en total van a haber diez? No... Eh... No... ¿Estoy replicando todo? O... No... El master es como si fuera una cosa... O sea... Vos tenés un master... Tenés tres masters... O diez masters... Estoy replicando el cluster... En verdad... Diez en total... Claro... Son... Es como el grupo... No es el control plane... Si vos manejás el cluster... Esos son los masters... Claro... Dame diez... Y el tipo... Los masters... Puedes tener tres... Cinco... No importa... Vas a ver... Pero yo garantía que vos pediste... Si tienes capacidad... Ah... Son como dos... Dos... Perfecto... Pero no... No quiere decir que estoy replicando mi... Infraestructura que estoy definiendo... No... Hacer en total lo que yo dije... Ok... En una laptop... Local... Que... Que aconsejás... Para instalar el cluster... Y poder probarlo... Para empezar a jugar... Eh... Minikube... Si... Tantarlo y come un poco los recursos... Algún tipo para... Puedes poner un poco más de ram... No... En realidad... En realidad... Nos ocupamos... El Kubernetes... Vacío... La verdad que... Yo lo corro en mi laptop... Que tiene... 8 GB de ram... Y... Y... No tengo problema... Ahora si vos ahí adentro... Le metiste... Un cluster de Cassandra... De Java... Y te obligas... Y se te va a morir... Ya no... No es culpa de Kubernetes... Este... Para instalar igualdad... Parámetros de memoria... Te come la máquina... Si... 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 Tiene alguna limitación... El correr local... O sea... No puedes correr todo... Un cluster local... Es un cluster... Si... Si es un cluster... No está pensado para... Para la laptop... O sea... El cluster Mini Cube... Es para jugar con algunas cosas... Pero obviamente no... Es una cosa demasiado grande... Este... Bueno... Yo... Yo empecé a hablar demasiado... Así que... Si tienen alguna duda... Lo podemos seguir hablando... Aplausos... Aplausos... Aplausos...